Hola, hello, konnichiwa, soy Keita Homa. Hoy vamos a ver qué electricidad nos cargamos. Lo que nos interesa es la electricidad. Por tanto, el tratamiento para el paciente será mediante descarga piezoeléctrica. También es un acto de obtener electricidad. Significa que el personal médico se carga de aquellas energías que expulsa de individuo. En los viejos tiempos, todo tipo de tratamiento obtenido era un agradecimiento. Ancestral ya que el personal médico significaba su energía por el bien de otro. El paciente fue tratado un médico en lo cual se trabaja varios puntos con la intención de recuperar lo antes posible al individuo. A esto se llama curación. Y en los viejos tiempos, era natural que las personas vieran su propio cuerpo y se curaran a sí mismas. Hoy en día esto se olvida de forma gradual. El paciente cree que es una obligación del personal médico y no son agradecidos por el gasto. De energía vital de dicho personal de la salud. Él cree que valdría la pena que tanto los profesionales médicos como los pacientes sepan esto en esta edad. En este caso, el personal médico tendrá que expulsar esa electricidad recibida del paciente. Si no eliminan esta carga de electricidad recibida, buscando el método ideal para ello, tendrá consecuencias y podría adquirir sus propias condiciones físicas y un sinfín de síntomas. Por eso, él camina todos los días. Y si no camina con frecuencia, no puede obtener la descarga y carga de esa energía que recibe a diario de sus pacientes. Y de esta manera, no podría continuar ayudando a otras personas. Por otro lado, las personas que propensas a las picaduras de mosquito. Cuando los síntomas de la polinosis se vuelven graves o cuando alguna alergia vuelve graves, tienden a tener mucha electricidad. Dejaré a un lado el mecanismo detallado, pero hay muchas cosas de ese tipo. Fue un hijo de un estudiante de primaria en ese momento quien describió cuál era la característica de las personas que eran picadas fácilmente por los mosquitos. Desde que él se entró de esto, aprendió la importancia de renunciar a sus creencias, mirar los hechos, observarlos y actuar, y todavía está tratando de implicar esto en su cuerpo. Como hemos visto, se puede decir que caminar es una acción que contribuye al mantenimiento de la vida humana en una amplia variedad de situaciones. Bueno, 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 hoy vamos a parar aquí. Espero que yo pueda compartir una forma de pensar en medicina japonesa. Obviamente es mi pana, mi amigo, Hiroki Nishimura. Déjame compartir su pensamiento, su opinión en el próximo capítulo. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Bye, bye! ¡Mata ne!